Muchas gracias a todos por estar en esta inauguración una vez más de Plenilunio. Comenzamos ahora mismo más de 13 horas de actividades en 30 puntos diferentes de la ciudad. Se inaugura Plenilunio y se inaugura con la vocación de siempre, con la vocación de manifestar una ciudad animada que pretende ser abierta a toda la isla, a toda Canarias. Una ciudad que sale a la calle para que las familias disfruten. Gracias. 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 Gracias.